La abogada Lidia Graciela Fleitas, jueza de falta de la Municipalidad de Presidente Franco, en una nota concedida manifestó que el departamento acciona luego de que otras direcciones emiten notificaciones y se labra actas que se presenta al juzgado para analizar y ver si falta alguna otra intervención. En ese sentido expresó que luego de denuncias que se realizaron tanto por medios de comunicación, los vecinos y autoridades municipales sobre una valla protectora que impedía el paso por una calle adyacente al puerto histórico de Presidente Franco procedieron a su desmantelamiento. Finalmente manifestó que en estos días también serán notificadas las personas que ocupan los espacios públicos como las veredas en la zona impidiendo el paso a los peatones. Tengo entendido que la Dirección de Obras y Urbanismo de la Intendencia Municipal están realizando un recorrido que se inició a partir acá de la Avenida Mondadú, Avenida Mondadú y Banjaquem, Avenida Mondadú en la esquina de acá de la calle Mariscal Estigarribia hasta lo están realizando o lo van a realizar hasta el kilómetro 9 aproximadamente todo este trayecto y van a ir notificando a las personas por la ocupación de los espacios públicos. Entonces una vez que ellos culminen ese trabajo estarán enviando al juzgado de faltas los legajos acusatorios para poder iniciar el sumario administrativo pertinente a las personas físicas o jurídicas que están ocupando las veredas. Por el momento el juzgado de faltas no está entendiendo, estamos aguardando esos legajos acusatorios que la Dirección de Obras envíen a este juzgado de faltas. Gracias por ver el video.